El voluntariado y la coordinación administrativa de la Secretaría General de Gobierno resaltaron la participación activa de las mujeres, ya que en la actualidad 556 son piezas de liderazgo en la Secretaría, quienes fueron reconocidas y premiadas. Y por ello esta tarde, desearía referirme especialmente a una virtud, la cual radica en un tema que ha sido importante para este gobierno, y quizá radica en lo que es la virtud principal de la mujer, de la mamá, y es la capacidad, el poder que tienen las madres de crear y de transformar. Como ser humano a la mujer se le ha encomendado la tarea de engendrar, de crear vida. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.